Tenemos abajo a la izquierda, color rojo. ¿Cómo te arrancó para Shopify Rebellion? Él es Bion, apodado también Micro Jackson. Arriba a la derecha tenemos en color azul. ¿Cómo se hace? También para Shopify Rebellion. Ella es Scarlett. ¿Tú conociste a Scarlett? Sí. La conocí en el 2013, fue en China. Ahí ya había muchos otros. ¿Todavía jugaba Phoenix? ¿Se acuerdan de Phoenix? Estaba Phoenix. Estaba Special. Special en aquel entonces todavía se llamaba Major. No tenía un nick propio, pues todavía se lo cambiaba. Por este jugador, este rank él admiraba. Todavía se los cambiaba ahí. ¿Quién más estaba? Bueno, mucha gente. Mucha gente de la TAM. Mucha gente de la escena en general. ¿Es de Canadá? ¿Sí? Sí, sí. No, es Micro. No Michael. Es Micro Jackson. De Micro. Ah, las apuestas. ¿Ahí están ya? Oh, muchas gracias. Ya las pusieron. Ah, ya las pusieron. Gracias. Esos mods OP. Creo que ahorita nada más está el Nazgul, ¿no? Gracias, cabrón. ¿De dónde es Beyond Corea? No, tenía la de Canadá. Bueno, por lo menos en la pantalla tenía la de Canadá. No hay ahorita bandera en el juego, ¿no? No. Ok. Pues vamos, señores, a la partida. Entonces no es un Mirror Match, lo cual está bueno. Igual ya con esta pausa medio larguita nos despabilamos un poco. Ya creo que dice que se fue a dormir porque ya no regresó. Nosotros nos fuimos a... Ah, tenía bandera de Alemania. Ok. Bueno, ya le dijeron. Ah, tenía bandera de Alemania. Ok. Perdón que me quede callado. Estaba leyendo cosas que nos están mandando en el Discord. Que no había leído desde hace ratote. Pero ya, me puse al tanto, señores. Bueno, vienen muchos Ellings. Esta es la sorpresa que puede mandar Scarlet. Que de repente se avienta sus... Este... Sus Rombais, ¿no? 14 Ellings eliminados. Fue demasiado el gasto, yo siento. ¿Qué? Dijo Dixix que iba a haber Starship Troopers. Pues era mejor que lo haga. Si no, lo vamos a banear de aquí. La última vez que vi un torneo de StarCraft hace 3 o 4 años. Orus aún tenía voz de niño. Uh, hace 3 o 4 años. Sí, era más agudita todavía. ¿Por qué Micro Jackson? Pues por su parecido a Michael Jackson y su micromanejo. Es que aquí no parece, pues. Pero hubo un torneo en el que se veía igualito. Y lo empezaron a comparar. Y, pues, en lugar de Michael, le pusieron Micro, ¿no? Micro. Llega la Banshee. Vamos a ver qué hace. Ya van 6. Cuidado. Wow. Ya van 9. Sí había Spora, pero... No le estaba pegando a la Banshee. Se quedó ahí atrasito. La otra Spora está de este otro lado, pero tampoco está haciendo mucho que digamos. Está ahí nada más oculta. Protegiendo a los obreros, pues, pero... No tienen rango para la Banshee. Esa Banshee, la primera que... Buen daño hizo, mira. Ahí viene otra. Ya le está pegando a esta cuarta base. La descubrió. No sé si puede hacer algo Scarlet. Está tirando las rocas destructibles. Esas rocas pueden ser factor más adelante. Por eso hay que tirarlas. Porque si no, ya sabes que los Terran vienen. Protegen a sus tanques detrás de las rocas. Y... Y adiós. Sí, este... Son compañeros de equipo y... Y está... Se pone más difícil, ¿no? Ahí la eliminación. Es cierto, Paco, lo que te dicen. Protos es tan OP. Que solo clasificó un Protitos. A la siguiente ronda. Pero... Pero pues ya sabes, ya sabes. Luego hay gente diciendo ahí que no, que... Es que ya viste cuántos Protos hay en la... En la copita de la amistad. No, hombre. Es que los Protos ganaron 100 dólares. En la copita del amor y la amistad. Qué OP está esa raza. Mientras tanto, los Zergs ganando torneos de 170K. En fin. La hipocresía. Bueno. 17 Zergs eliminados. Está medio... Se dio mal el internet. Ah, caray. Ok. Llega por atrás. Scarlet, a ver... Uf... Explosiones ahí, y... Explosiones también de... De los Bench, que se salvaron unos cuantos. Llegaron los otros por atrás. Y, ojo, cuidado. Oye, creo que ya me di cuenta lo que... Lo que me causaba problemas en mi compu, en la Mac. Creo que era el Spotify. ¿Por qué? No había abierto Spotify así en varios días. Bueno, ahorita me dices. Y, bueno, de... Ok, ok, ok. Ahorita me cuentas porque está aquí explotando... ¡Bailings! Uy, buen focus. Buen focus a los Bailings, señores. Y ahí está tratando de hacerlo lo mejor que puede, señor. Microjackson se termina subiendo directamente ahí a la médica. Pero, pues, Scarlet termina por limpiar. La población, pues, no queda tan dispareja. Salva lo que puede. Tiene que replegar las fuerzas. Pensaba acabar con esta partida ya en ese momento. O hacer mayor daño posible. Pero no se le dio aquí al señor Bjorn. Población, 119 contra 100. Bueno, 120, 121. Así es, muy parejos ahora. Después de que Scarlet pudo limpiar ahí. Fosa de infestación en producción en la base de Scarlet. Siete hidraliscos también. Y ya se va acomodando de a poquito. Se va estabilizando, más bien, era la palabra. De a poco, mira, otra buena explosión de los Bailings. Acuérdense que aquí están en el escenario principal. Y no tenemos problemas de delay, ni de lag, ni nada de eso. Porque están jugando en el mismo server, por lo menos. Si no en LAN, en el mismo server como tal. Había... Bueno, ahorita discutimos unas cosillas. O contamos, pues, unas cosillas de... Digamos que un detrás de cámaras de lo que son los servers de StarCraft. Y los torneos presenciales. A ver si los siguen llevando de la misma manera. Pero les cuento una experiencia de... La Copa Intercontinental que fue ahí en Ciudad de México. Yo estuve ahí. Ahorita que estemos en pausa. Pero son 14 trabajadores eliminados. Sí, 14 trabajadores eliminados. Se viene llevando. Y pues ahí, bueno, buen multitasking, ¿no? Por parte de Bion ahí, excelente nada más. Descuidó un drop ahí al final. Lo dejó con... Con un shift. Pero... De ahí en fuera, con las Banshees haciendo un trabajo excelso. Aquí el señor Bion no se deja caer en la población. Mira, la población sigue muy pareja compitiendo. Y ya tiene por fin... Esas... Este... La mejora para la mina. ¿No? ¿Cómo se llama en español? Las garras tuneladoras. Ah, sí, sí. Exactamente. Las garras tuneladoras. Oye, está lleno de acción este, ¿no? Es como los... Los viejos Terran contra Ser. Esos que... Esos que enamoran. Sí, es que son dos jugadores que son bastante agresivos, la verdad. O sea, Scarlet con sus rombas de Sairlings, con sus ataques así muy tempraneros, también hacen de repente bastante daño. Y Bion, que es un jugador pues agresivo por naturaleza, entonces se enfrentan y nos dan muy buenos juegos, ¿no? Ahorita, miren, aquí en la parte superior izquierda de nuevo, mírenlo, enterrando a las Widomains, esperando a que los Bainlings se acerquen, tratando de jalarlos hacia las Widomains, es el daño de área. Los Terran, en realidad, del daño de área que tienen es poco en este macho. Nada más Widomains, tanques, ¿no? Y párale de contar, o sea, que otra cosa hace daño de área contra esas bolas de unidades Zerg. Entonces, cuando no funciona eso, pues se quedan sin opciones, de repente no... O sea, depende, por ejemplo, aquí de la posición, ¿no? Esa Widomain. Y aparte, de repente el Zerg, si es muy bueno, puede separar un Zerling o dos y disminuye el daño de la Widomain tremendamente bien. En el caso de Serral, por ejemplo, que lo vimos ayer. Pero es que también el truco está en cómo meter la presión con el Bayo, ¿no? Porque hemos visto, mira, por ejemplo, aquí, mira, esas minas excelentes, buenas conexiones, terminan limpiando ahí casi todo. Y los tanques, mira, cómo los posicionan en las torretas, en la torre Selnaga, ahí por parte de Beyond, y es meterle tanta presión con el Bayo que en algún momento cometa un error del Zerg y no pueda ser el micro correspondiente que mencionabas de ser la separación de los Zerlings ahí en el momento justo, ¿no? Incluso igual eso que está haciendo, desenterrar las minas para evitar que golpén donde los hueles indebidos. Porque también a veces es esa cuestión. Hemos visto minas que terminan matando incluso a las médicas cargadas y todo, ¿no? Así que, y también eso a veces lo usan los Zergs a favor, paseándose con los Zerlings y tratando de hacer que el entierro sea benéfico para ellos. ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Y un solo marino ahí. Ahí está, señores. GG. Ya no pudo recuperarse a Scarlett. Beyond se lleva la primera partida. Le dicen Micro Jackson. Él es Beyond. Creo que Zerg se nos murió de nuevo. Abajo a la derecha. Color azul. Como Zerg. De Canadá. Ella es Scarlett. Vámonos a la partida. 1-0 a favor de Beyond. Y necesita ganar esta también para colocarse. Así ya de inicio. En una posición favorable. Está abierta las apuestas, señores. Están abiertas. La primera se la gana Beyond. Esta vamos a ver quién. De nuevo son del mismo equipo. Este equipo lo fundó la empresa Shopify, que se aventó buenos patrocinios. Y se los sigue aventando todavía. De hecho, es un patrocinador. Ahí está. Abajito a la izquierda de este torneo también. Pues pone el dinero, ¿no? ¿Y qué es lo que necesitamos aquí? Que le inyecten dinero. Así que, gracias Shopify. Aparte, hizo un equipo de eSports, este que se llama Rebellion, que es comandado por... Mira el dogo, qué hermoso dogo. Es comandado por TLO. No sé si recuerdan a TLO, que era jugador. Era Zerg. El doctor Dario, le decían. Y él es alemán. Se fue a vivir a Canadá. Ya hizo su vida en Canadá. Por allá se casó y todo. Y, pues, se puso a trabajar para Shopify. Y al dueño de Shopify le gusta mucho StarCraft. Entonces, el dueño de Shopify empezó patrocinando copas de SL y torneos grandes como el TCL. Y empezó patrocinando con así... Les doy 30 mil, 40 mil dólares, ¿no? Y después, pues, les doy a SL para sus copas semanales. Y así, ¿no? ¿Por qué? Porque le gusta el StarCraft nomás. Entonces, en una de esas dijo, ¿sabes qué? Pues, también me gustaría tener un equipo. Entonces, puso a TLO como líder. Le dijo, ahí tú sabes a quién contratas. Y ya está. Y, pues, se creó Shopify Rebellion. Que también tiene ya de otros juegos, creo. Pero creo que de Rocket League y de StarCraft. No sé si ya le hayan metido otro. Y a ver si al rato no se conforma y... Pues, no me conforman nada más con patrocinar y con mi equipo. Ahora quiero al StarCraft. Va y lo compra, ¿no? Shopify le compra a StarCraft a Microsoft. Como a cada rato trolean a Elon Musk, ¿no? Que compre cosas y que las borre. Yo quiero que Elon Musk compre Fortnite y lo borre. Así van a trolear al dueño de Shopify. Compre StarCraft, pero no lo borres. Sino que... Métele parches de balance y mapas y todo, ¿no? Sí, ya. Haz lo tuyo. Que siga como era. Mejor de como era. Recuerdo una de esas actualizaciones... Yo he encantado de castear para Shopify. ¿Eh? Yo he encantado de castear para Shopify, ¿eh? Uh, se me muere el Loverlar. Adiós. Ya no hacen eso. Dicen que ya no contratan a Caster para sus equipos. Antes sí lo hacían. No, güey. ¿En qué segundo vas? 3.44. 45. Ah, ok. No digas nada, Usa. Al rato te voy a ver jugando Fortnite. Nah. Pero yo decía que no me gustaba el LOL. De repente me gustó. No que era mal juego. ¿53? Ah, no digo, 58. Voy en el... Ajá. Exacto. Sí, sí, sí. Ya vamos bien. Vamos bien. Sí, sí. No, de Fortnite... Ah, mira. A mí, que quede bien claro, no creo que es un mal juego. De nuevo, simplemente no me gusta. Que me vaya a gustar en un futuro lo dudo mucho porque este sí es una cosa que no... O sea, ya jugué, pues. Ya probé. El LOL no lo había jugado antes. Por eso lo jugué y le empecé a entender más y ya. Se lleva nueve trabajadores. Diez trabajadores. Y viene Arroches, pero viene también la Banshee. Y viene el contraataque. A ver, la Banshee se va a tener que quedar aquí a defender, yo creo. Se va a encargar de las Arroches. Las va a ver, mira, de hecho. Ah, las andaba buscando. Ahí está, para que lleguen ya bien lastimaditas. Y, pues, a ver, ¿dónde está el vallo de Bion? ¿No hay vallo de Bion? No, este... Es la Banshee y los... O sea, están en producción las mejoras, pero... Un marado de ahí, apenas. Mira, no quiere buscar la pelea. Se prefiere mejor ahí descansar en la rampa. Que la Banshee haga daño gratuito. Todo lo que se pueda. Sale una segunda Banshee. Y ahora sí, yo creo que va a salir a limpiar todo esto. Ocho trabajadores termina perdiendo por parte de Bion. Pero Scarlet, toda su oportunidad... Ahorita acaba de escapar. La población 55 contra 62. Le queda intentar defender este siguiente contraataque de Bion. Que, mira, son estos Gelyons. Mucho Gelyon, mucho Gelyon, pero de todos modos va a jugar a ver, biológico. No, pobre Scarlet, ¿eh? Pobre Scarlet, D6. La verdad, le dieron hasta con la sartén, mira. GG, 2-0. Fácil, ¿no? Facilitó, ¿no? No, 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 no.